Punto por punto Oye Kike, ¿y este 14 de febrero qué le vas a dar a tu novia? Pues lo normal, flores, chocolates, rosas Pero, ¿y tú? ¿Qué le vas a regalar a tu novio? Mejor vamos a ver qué nos dijo la gente ¿Para quién compraste el regalo del Yalo? Para una amiga de la oficina Oye, ¿y este 14 de febrero le piensas regalar algo a alguien? Sí, ya lo hice por adelantado Pues a pareja, nada ¿A tus amigos? Sí Sí, los regalos ¿Cómo vas a festejar hoy aparte del arroz? ¿Con mis amigos de la uni? Con mis compañeros del trabajo Iremos a comer pizza y a pasar un rato en el centro Sí, vamos a comer Pero en casa Porque ya mandamos Bueno, van a mandar a comprar ¿Qué va a regalar? Una playera a un hijo No tengo esposo ni novio Una playera a un hijo Una camisa al otro hijo Y una alajita chiquita, modesta para mi hija Bueno, hice una carta Muy larga Y le regalé un muñequito hecho como con mi gajón Este Y nada más Nada más como para que el día no pasara desapercibido Unas rosas y un globo de unicornio No importa si no tienes pareja con quien pasar este 14 de febrero Lo importante es que celebres el amor con tu familia y todos tus amigos Así es ¿Y ustedes cómo van a celebrar este día de San Valentín? Con imágenes de Sebastián Ángeles y Carlos Mesa Reportaron Andrea Sotelo Y Enrique Domínguez Hasta la próxima Punto por punto